Bueno, solo llamé para decirte que desde hace tiempo te quería decir esto, pero no sé cómo decírtelo Black, ayúdame Le aloquecí hermano, oye, mira nena, lo que él quiere decirte es que te ama y no sabe cómo explicarlo Pero yo te lo diré con estas palabras, ahora escucha y sabe que te ama Tu cuerpo estremecer bailando, tu cuerpo de mujer estoy mirando Bailando, sudando, en la disco quiero verte perreando, en la disco quiero verte bailando Sandoqueando, sudando, tú me vuelves loco, tú loco menearlo Mira que en la disco te voy a estremecer y toda la noche te voy a dar placer No vete mujer, baila mi reggae, si yo estoy moviendo mami no se te va Bailando, sudando, en la disco quiero verte perreando, en la disco quiero verte bailando Sandoqueando, sudando, tú me vuelves loco solo con menearlo 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 Solo con menearlo, tú me vuelves loco más Vamos para la cama que la cámara nos llama Enciende la llama, que te voy a besar El fuego de tus labios yo quiero apagar Enciende la llama, que te voy a besar El fuego de tus labios yo quiero apagar La cama nos llama, vamos a jugar Mira que tu cuerpo yo quiero acarizar Mira que tu cuerpo yo quiero acarizar Y te voy a besar Esta noche romántica mami te voy a amar Y te voy a dar todo mi amor y yo sé que te va a gustar Bailando, sudando, en la disco quiero verte perreando En la disco quiero verte bailando Sandoqueando, sudando Tú me vuelves loco solo con menearlo Tú me vuelves loco solo con menearlo Mira que en la disco te voy a estremecer Y toda la noche te voy a dar placer Muevese mujer, baila mi reggae Si yo estoy moviendo mami lúcete Yo estoy moviendo mami lúcete Ya, 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 ya Gracias.